¿Qué opinas del nivel educativo argentino versus las otras regiones que tiene a cargo usted? Argentina tiene un buen nivel educativo, mucho mejor por ejemplo lo de Brasil, más menos bueno de lo que los chinos por ejemplo. Y para mi educación es la cosa más importante para un futuro de una nación. Tú ves los chinos por ejemplo, hay chinos que hablan perfecto español, perfecto portugués, perfecto italiano, perfecto francés, se educan ya pensando en el futuro desarrollo de los cambios comerciales y culturales con estos países. China hasta poco era conocida para quien copiaba las tecnologías de otros. Hoy China desarrolla su propia tecnología de punta, pensan en ir al espacio, producen coches, producen materiales electrónicos de primera línea y todo esto gracias a la formación técnica y tecnológica de sus jóvenes en la universidad. Esta, después de la salud o junto con la salud, es la inversión más importante que un país debe tener. Obviamente Argentina tiene un nivel de educación muy bueno, puede mejorarlo. Este debería ser un ejemplo para todos los países de América Latina. Creo que Argentina es la mejor en este tema de América Latina. Puede hacer inversiones mejores aún, llegar a un nivel de Estados Unidos, a un nivel de China, que son los dos de Europa, que son los tres más desarrollados. En una compañía multinacional me imagino que tienen un esquema de gente que va migrando de país a país para distintas posiciones. Sí, para dar un ejemplo, en el caso típico de Argentina, exportamos talentos, el enólogo en India es un argentino aquí de Mendoza, que se dispuso a ir con su esposa en India por cuatro años para mejorar la parte enológica de India. Ahora formó un joven enólogo indiano que va a asumir su cargo, este se llama Agostino, lo transferimos ahora a California, a donde va a ser el enólogo operacional de nuestra adega en California. La misma cosa para el director de recursos humanos de Mendoza, acabamos de transferirlo para California, también para Chandon, California, igual el director financiero. O sea, hoy Argentina es una exportadora de talentos en el mundo de Chandon, tenemos la gerente de desarrollo de nuevos productos, que es Argentina, que le gusta viajar mucho, acabamos de transferirlo a Australia. O sea, en el caso típico de Chandon, yo diría que Chandon Argentina es una exportadora de talentos, mucho más que los otros mercados. Una excelente noticia, nos va a traer toda gente nueva, entonces, para acá, para Argentina. Muchas gracias.